¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nos vemos en otra! ¡Adiós! ¿Por qué es el que más ha pegado trickshot en mi... en esta serie? Es que... bueno He intentado pegar este trickshot en el online pero pues nada más no me da ¿Por qué ese baboso trae arma? Bueno... X Normalmente no me gusta jugar mucho este mapa eh... osea... Free for roll y todo eso porque no sé es... algo complicado ésta... llegar a... el nivel de... hacer trickshot y todo eso, pero tiene muy buenos spots, casi todo el mapa es para trickshatear, así que no sé que por qué hay veces que me salgo cuando ponen este mapa en 3 for all, de hecho bueno, esa vez del hitmarker han sido las mismas veces de que me he quedado en ese mapa, así que yo creo que este tema es la suerte de este mapa, y por eso la puedo. Ok, vamos por otro trickshot, otro hermoso flower, porque tengo tiempo todavía, hoy juega la selección, hoy es domingo de selección, así que bueno, nos vemos hasta ahora. Puta madre. Ok, sí, no necesito que hagan comentarios de mi corte, créanme, cuando me corté el pelo yo, yo estaba ahí, así que pues no tienen que ponerle, oye te cortaste el pelo, que quién sabe qué, un maldito hitmarker, cuando no va a ser, o sea, he pegado más hitmarkers en toda mi vida, ahorita que en otros tiempos, ay ya es súper tarde, son 7 y media, ya no sé qué hacer, este, ahí ya es dos días que nomás tu control ni siquiera sirve para hacer trickshots, pero bueno, gran floater, de hecho lo estaba viendo, y un hitmarker, espero les haya gustado este capítulo, ya saben que, pues, este es como bien diferente, porque no tengo pelo en una mitad y en otra, no, así que bueno, espero les haya gustado, like, por eso, gracias, y si les cargas de X, un saludo, y nos vemos en la próxima, adiós.